Vamos a hacer una base como las que solemos usar para chisque, que son galletitas. Bien. Estas de tipo leche, las que le vas a los pies para... Sí, las de la banda mexicana. Exacto, las de la banda mexicana. Ah, me costó, pero lo agarré. No, Barbie. Ahí está. Hoy me levanté muy temprano. La de la banda mexicana, que siempre las canciones llueven un montón. Exacto. Le vas a dar un poquito primero para que la manteca entre mejor. Bien. Le vamos a poner... Le voy a morir un poco más. Ya te ponía nerviosa, ¿no? Sí, pero... Ahí va, ahí va. Con el sacudón, va. Hasta que entienda. Ahí está. Le vas a poner un par más. Bien. Casi, casi, me voy a poner todo. ¡Poné esto! No, nada. Está siendo muy delicado. Esa misma. Los que hacen las galletitas. Bien, papá de llanto, ella juro que esperaría. Y la célula pasaron... Bien, perfecto. Ahí está. Y acá quedaron dos. A ver, esa para el café. A ver. Dale, mandale. Vamos, manteca derretida. Dale, dale. Manteca derretida ahí. Y acá le vamos a poner... ¿Acá le vas a mandar el topilio? Sí. Oye, estas... Las hierbas no siempre tienen por qué ir con lo... ¿Con lo salado? No, con lo salado. Pero pará. Se mesurado. Porque si acá te zarpás, es como comerte un pollo al espido con yogur. No, la verdad. Tenés cuidado. Hacelo tranquilo. Lo mismo cuando pones romero. Lo mismo cuando pones pimienta en la frutilla. Lo mismo cuando... Estas cosas tenés que tenerlas como... Siempre sutil, sutil. Claro. Esto sin palitos, chicos. ¿Había alguna otra duda? No. No, no, no. Aparte... No, acá tenés que deshojar esto... Hay que dar por sentado. Sí, sí, sí. Ahí va, mirá, ¿ves? Sacale la ramita, claro. La ramita no va, chicos. No, pero te podés ahogar, aparte. Sí. Contaminación física. Viste cuando tomás un mate y te sale una... El palito de la yerba. Bueno, es lo mismo. Te queda acá y después está como... Ahí está. Bueno, después lo voy a dejar acá. Perfecto. Lo guardo para la berenjena de... Lo guardo para la berenjena de... Bueno, ahora. Me parece que no entró... ¿Es que repasa cantidades mientras? Repasa cantidades. A ver, por favor. Tenemos 200 gramos de gallecitas y 60 gramos de manteca fundida a esta hora. Bien. ¿Y una cucharada más o menos de tomillo? Sí, una cucharadita de café. Ok. Bueno, esto lo vamos a dejar separado acá. Bueno. Perfecto. Bueno, ya vamos a meterlo acá mientras. Para mí me gusta mucha vuelta. Sí, vamos con practicidad hoy. Tomá. Arrancó el año con todo. Aparte de estas zonas que yo te digo siempre... Las cucharadas de cocinero, viste. Mezclar, no complicártela mucho. Claro. ¿Acá vas a agregar esto? Sí. Acá tratá de ser un poco prolijo en cuanto a cuánto... Cómo distribuís porque... Esto es la base. Tiene que estar pareja. Pareja, todo igual. ¿Viste? Cada vez el contrapiso. Y ahí la veas, ¿ves? Y acá la vas con otro. Si tenés un... Mucho problema como los que tengo yo así de tener todo impalejito, te agarrás un pizza puré. Sí. Le ponés un... Es más cómodo, aparte. Le ponés un pizza puré. Le ponés un folex. No pasa nada. Y si no le ponés también, le ponés un poco, pero... Bien. Vamos a ir apretando así. La manteca, obvio, pasa que se haga como una masita esto. Hace el pega-pega. Sí. Y después cuando lo enfriás, obvio, va a quedar como madurito. Claro. Lo va a agarrar. Esta vez. Hasta ahora galletita, manteca y un poquito de tomillo. Sí. Sí, no más. Bien. Esto lo podés hacer también si querés con galletita de chocolate, obvio. ¡Oh, rico! Con las cookies de avena, ¿no? Con cookies de avena, con lo que vos quieras. De hecho, la receta está con cookies de avena. Si no, lo podés hacer con estas. Bien. Bueno. ¿Listo? Sí. Acá me... Espera. Tenés que revocar un poquito, ¿no? Sí, pero nadie se va a dar cuenta, pero yo sí. Claro. No, sí. Y no vas a poder dormir. Ya está. Bueno, esto lo vas a llevar a la heladera. Sí. ¿Está? Después igual le hacemos cuenta que viene. Usamos este. Usamos este. Bueno. Esta está media gonzano. Está toda media. Bueno. Acá vas a venir con, mirá. Vengo. Sigo. Queso crema. Bien. Son 400 gramos. Sí. Bastante. Un pote de queso crema. Esto lo vas a tener que laburar bien para que te quede bien después grandito. ¿Sí? Bien. Le vas a agregar... Yogur. Ajá. 100. 100, 150 vas a andar bien. ¿Qué yogur? Natural. Un yogur... Ah, qué bien. Un yogur natural. ¿Qué? ¿El dulce? Podés meterle de vainilla si querés. A mí me gusta más el natural. Sí, puede ser el dulce o puede ser el... El neutro. El neutro. No te digo... El dulce. Y vas con el neutro mejor porque por acá tenés un montón de dulce ya con el choco blanco. Claro. ¿Viste? Entonces... 400 de queso crema, 100 de yogur natural, sin azúcar y chocolate blanco derretido. Chocolate blanco derretido. Bien. Adivinen. Y sí, porque pensá que, ¿sabés qué? ¿Sabés con qué se va a sostener esto, Barbie? Con la grasa del queso crema y cuando se olivifique el choco blanco. Ah, no lleva gelatina. No. Ni gelatina, ni huevo, nada. Nada, es una tart... Por eso siempre les digo que es una tartita de cocinero. Es rápida. La metés acá rápida, la metés al freezer, la sacás un ratito antes y después la cortás en porcioncitas. No, pero por lo que se ve queda bastante bien, ¿eh? Es espectacular, miráte. Y acá no va a salir el choco. Sí, señor. Está rico. Mirá. Qué difícil que funde yo, León. Sí. Tené en cuenta una cosa. O sea, si tenés acá, acá, como mirá, si acá tenés esta mezcla, tratá de no tenerla muy fría. ¿Por qué? Porque cuando le agregás el chocolate, que esté caliente, si esto está frío, te va a empezar como a solidificar el chocolate. Ah, correcto. Queda como con grudo. Se arma un shock térmico. Así que vos, si querés, anda agregándome esto de a poquito y yo lo voy metiendo. ¿Ves? Faurazo el mío. ¿Qué te queda este limpio? No, lo que suena es que me dicen, no, que acá no sobre nada, no te vas a ser loco con la cucharita. No, 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 acá voy, acá, mirá. No queda nada, ¿eh? Ahí está, mirá. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En cualquier duda de la receta ya saben, www.el9.com. Perfecto. Ahí tienen el procedimiento. ¿Ves lo que pasa? Cuando lo pones así con cuidado, mirá, te queda esta cremita lisa, ¿ves? Bien. No te queda agrumada ni te queda nada. Le querés poner un poquito de limón, le vamos a poner, y antes que nada le vamos a poner una cucharadita de miel. Sí. Acá. Completa, ¿ves? Esto le va a dar también que no, cuando lo pones en el freezer, no se solidifique tanto y no cristalice. Vos al tener poca partícula de agua acá adentro, porque si te pones a pensar no tenés gran partícula de agua, más que la del yogur. Esto hace que no se te congele tanto. Bien. Tenés poca partícula de agua, bastante cantidad de materia grasa y bastante azúcar. Entonces, cuando tenés altos porcentajes de agua, es más difícil que se te congele. Que se te cristalicen o que no se te congele. Bueno. Acá. Ahora voy a ir con la... Tú que eres la espátula de goma, ya vengo con vos, ya estoy con vos. La tengo acá, mirá. Está curada. Y acá vas ahí, ¿ves? ¿Esto es simple? Pero creenme que la mezcla de chocolate blanco y yogur... Garpa. Recontra va. Sí. Ahí. La volantía no le... Puse ni ralladura de limón ni ralladura de limón. No le metiste, ¿no? No, capaz quería poner un poquito ahora. ¿Por arriba? No quería tanto. Está bien. Porque la idea es que cuando tenés... Cuando tenés yogur, miel, cosas que el sabor es medio delicadón, no lo tapes. Entonces, la lima es bastante... Invasiva, ¿no? Claro. Entonces, acá vas a distribuir. Y acá me ponen... Tenés. Ves, cabrón, acá. Y acá le voy a meter como más. Ah, vos querés licitud ahí. Sí, sí. Que quede bien lisi, lisi. Podés salir. Sí, además vas a hacer esto, mirá. Como no es un batido... Lo ves. Bien. ¿Listo? Esto lo vas a poner así. Y si ves que una vez te queda algo muy, muy desprolijo arriba, me voy a dar un secretito. Agarrás el soplete, le das a penitas por arriba al soplete ese de... Sí, el que cocina. Le tirás por arriba así a penitas como para que derrita y emparece. Ah, ok. No, sí, pero después. Ahora cuando venga la otra, por eso lo puedo mostrar. Ahí está, ¿ves? Bien. Y te podés sacar las dos o tres pompones y otras cosas, con lo cual no es tan grave. Un poquito la vas a dibujar. Sí, porque le ponés, ves, un montón de pava, da, chao. Claro. No pasa nada. Bueno, ¿listo esto ahora? Sí. Se va a la heladera, se va a la freezer. Ya. ¿Cuánto? Dos o tres horitas. Ah, bien. Sí, 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 porque tenés que dejarla como... Te agarre, te agarre el fresco. Te agarre el freezer, ¿no? Tenés que dejarla como una ñonca, ¿viste? Claro, tiene que quedar... Esto, mirá, ahí la trae Gonza. La trae Gonza, perfecto. Mirá. Bueno, en dos horas le entramos a eso. Mirá qué belleza. Linda, ¿eh? ¿Ves? Acá suponete que te queda así, pasame el soplete, Gonza. Ah, ¿la vas a sopletear? No, P, para mostrarte con un pedacito. Está tan prolija que no me da. Sí, no le haces falta. Igual en casa no vamos a tener el soplete. Le metés ahí, ¿ves? Como está medio esparejo. Y ves que se empareja de apenitas. ¿Ves? Bien, ¿eh? Y si no tenés soplete, comés las prolijas, no pasa nada. Estás guajada. Bueno, ¿listo? ¿Tengo la cremita para acá, Gonza? Sí, la tenemos, la tenemos. Y acá vas a hacer así como cositas. Hablamos siempre del tema de la manga. Acordate. Acobotás acá, el relleno descansa sobre el antebrazo. Bien. Y presionás desde acá para abajo. ¿No tiene nudo o sí? No, pero haces una vueltita y chao. Ah, ok. No pasa nada. Pero esto es importante, ¿eh? ¿Para qué? Para tener más control. Y para que también no calientes todo este relleno que tenés acá con la mano. Entonces, vas a usar, siempre tenés que tener como ese condón. Y acá haces... Y acá lo ponés como uno más grande, uno más chiquito. Acá jugás. Acá jugás. No, jugás. No, jugás. No, jugás. ¿Ves? No sé, poné. Y una caca para que no lo sabías. Quiero ser todo el amor. Pero el amor de mi vida. ¿Está bien? ¿Con forma? Sí. No, lo hice a propósito. Hice a propósito de diferentes tamaños. Y tengo. Mirá, acá que tenés una agüita caliente. Sí. La mojás así. Que el de la papa no hace. Sí, o una cucharita de té, si no. Bien. Ah, lo transformás como en una pepa a medio hacer. Claro. ¿Ves? Cortá desde caliente para que la crema, ¿ves? ¿Ves? Bien, perfecto. Es tonto, pero suma. No, no, me gusta. Queda como un cráter. Aparte salimos de lo tradicional que es hacer el copito así. Es otra idea que está buena. Allá quedó bien. Está. Mirá. Acá le vamos a hacer otro más para que quede bien el agujerito, ¿viste? Como allá. Ahí está, perfecto. Y acá, y acá. ¿Ves? Listo. ¿Ves? Bien. Es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Tiene otro detalle, otro nivel de detalle. Y esto, voy a agarrar una cucharita chiquitita de café de pozo. ¿De chiquita, chiquita? No, a ver. Agarró esta, agarró esta, agarró. ¿Qué va ahí? Acá te agarrás un manguito, lo procesás con un poquito de azúcar y almíbar. Sí. Y haces este chiste, ¿ves? Como si fuera el relleno de la pepa. Claro. Para mí parece un huevo frito. Eso te iba a decir, ¿no lo podés solucionar con medio huevo duro? No, María, no. ¿Qué no? ¿Le metés una rodaja? ¿Quién se va a jugar? Reba. No me quemé, no me quemé. ¿Ves? Qué lindo, ¿eh? Sí, Dani, sí, sí. Ahora vamos a probar. Ojo, que esta, estoy mirando la hora, te juega para una comunión. Blanca y blanca. Por el color. Y amarilla. Escuchá, antes que lo digas... ¿Dónde está la cara? ¿Con cuál? Antes que lo digas vos, acá. Todo muy normal, ¿eh? Bueno, vamos a ir con un manguito. Yo tengo por... Sí, allá, ahí donde tenés el mango. Acá. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Avísame, ¿se encontrás por ahí? Y, sí. Acá podés, te voy a enseñar dos capas. Para que hagas... Ah, el mango. El mango. ¿Ves que es como un óvalo, si lo mirás arriba? ¿Se ve? A ver. Ahí está justo con la cámara. El carozo siempre corre así. Parado y es plano y va alargado así. Sí. Pero si vos ya sabés eso, difícilmente le erres y le hagas 20 cortes. ¿Ves? Claro. ¿Ves así? ¿Ves? Y no le errás seguro. Ves, y acá. Ya está. Perfecto. Igual esto no se tira, ¿no? No. Esto vuelve al camión de caudales. Marilizo, Mariano Guardano. Eso te queda para... ¿Sabés a dónde va muy bien el mango este cortado en cuadraditos bien chiquititos? ¿Dónde? En una salsa criolla. Recontraba. Esto se puede también hacer con... Núcleo y con... Bueno, ya vos... Bueno, me vino a ver. Esto lo podés hacer con duraznos. Ciruelas. Bien. ¿Eh? No tenés duraznos del fresco. Bueno, ahora tenés de todo. Duraznos de lata. Sí. Ponía acá con mucha paciencia. Hacés como... Gajitos. Podés hacer así bajitos. Y lo vas acomodando. Gonzalo lo puso con la cascarita. Sí. Qué lindo. Y yo lo voy a poner como... Claro, el problema con la cascarita es que no se pueden comer. Claro. Y porque no... Y vos tenés acá de la cascarita. ¿No se come igual? Sí, como poder se puede. Lo pones así. Lo podés poner así como dobladitos. Nada, lo que quieras. La idea es que se sepa con lo que tenés acá, que es la tarta, ¿entendés? Estás avisando. El que avisa no traiciona. Dicen. Lo pones ahí menos... Que es buena. Perfecto. ¿Está? Y si querés le ponés un poquito de tomillo, que anda por ahí, no importa. Ah, no, ya está. Está, está, está ahí. Ahí, a la puso. Hasta acá. Le vamos a poner un poquito de limas. Ahora sí. Esto siempre es huma, ¿ves? Pero poco. No se la puse mezclada porque como que manda mucho. Claro, invade. ¿Ves? Dice que tortita como sonzona, ¿ves? No, pero muy pituca. Sí. Es de vidriera. Casi que nos da pena comerla. Es de heladera vidriada. Exacto. Mirá. ¿Viste? Están las heladeras a la vidriera. Claro. Las de vitrina. Exacto, de vitrina. En heladera de vitrina. Abrió una frente a mi departamento. ¿Ves? Le vas tirando como a una cada tanto ahí, una pita. Un tomillito. Para que también avise.